Al denunciar que personal de la Fiscalía General del Estado sobornó en lugar de capturar y llevar a un juez a sujetos que le habían robado caballos a un habitante de la localidad de Pedro Barana en el municipio de Candelaria, la diputada local por el partido Movimiento Ciudadano, Teresa Farías González, repudió el alto grado de corrupción que existe en la dependencia que encabeza Renato Sález Heredia. Fue interpuso una demanda y no pasó nada. Al contrario, me comenta él que dio nombres de las personas que cometieron ese delito y fue la Fiscalía a negociar con los ladrones de los caballos, a sobornarlos. Imagínate a qué grado estamos viviendo la corrupción. Y eso es un tema real porque él lo expuso en una ocasión que fueron a visitar allá la gobernadora fiscal. Fiscal se lo dijo directamente públicamente. Oye, ¿qué pasó? Si yo interpuse una demanda y van y hacen un negocio con los que me robaron los caballos para pedirles por ahí algo y no llevar a cabo el procedimiento como debe de ser. Entonces, estamos muy mal, muy mal. De verdad, todo delito debe ser investigado y conforme a la ley. Recordó que el Congreso del Estado aprobó el año pasado con el voto unánime de las y los diputados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Independientes y MOSI, una iniciativa de ley promovida por la bancada naranja para prevenir, combatir y erradicar el avijeato que tanto lacera a los ganaderos de la entidad. También nosotros presentamos una salida de la bancada naranja el tema del avijeato y se aprobó. Se aprobó por unanimidad. No sé si tú recuerdas el año pasado. Pero igual volvemos a lo mismo. O sea, no pasa nada, absolutamente nada. Se incrementó la pena de castigo. Pero pues comentando con ganaderos hace poco que van y denuncian y no pasa nada. La autoridad competente, la Fiscalía no está haciendo su trabajo como debería de ser.